Uno puede poner la mayor cantidad de patrulleros posible, pero si no, trabajamos en la inclusión social, en la contención, en que los chicos tengan sus horas ocupadas y se estén educando, y que le mostremos que con esfuerzo y con trabajo salimos adelante, tener más patrulleros no soluciona nada. Yo creo que el trabajo es en conjunto, es trabajar mucho en la contención y también en la prevención, porque la gente quiere salir a caminar, quiere estar tranquila, la mejor calidad de vida es podiendo disfrutar de la ciudad. Y la ciudad se disfruta estando seguro. Yo creo que lo que hacemos nosotros es un aporte a la policía de la provincia, porque la seguridad es responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Nosotros para la prevención estamos invirtiendo muchísimo dinero de las tasas, tanto en las cámaras, como en los patrulleros, como en las postas, como en la iluminación. Bueno, este esfuerzo grande que está haciendo el vecino, primero nosotros debemos controlarlo, porque no puede gastar el dinero, es decir, malgastarlo el dinero. Y por otro lado debemos complementar el trabajo con la policía y con la provincia de Buenos Aires, que son responsables directos de la seguridad. Me parece excelente, es un bien para la comunidad, para todos. Son como 20 móviles que eso va a ayudar muchísimo. Es necesario en este momento que se está viviendo. Muy buenas y un bien para la zona, ¿no? Mucho más la seguridad y todo. Re contenta, re contenta. Por eso vinimos a acompañarlo. Se ve el cambio, se nota el cambio. Sí, se nota el cambio. Me parece espectacular porque no la teníamos, entonces ahora vamos a estar más cuidados, más vigilados. Estoy segura que van a disminuir los delitos. Vamos a estar mejor cuidados. Y yo creo que Andriotti está haciendo un muy buen trabajo en todos sentidos, no solamente seguridad. En todos sentidos está haciendo un muy buen trabajo. Bueno, hoy está la patrulla de protección ciudadana, que no solamente abarca el tema de seguridad, de prevención con un policía y chofer, sino abarca el aporte que hemos hecho a los bomberos voluntarios, que es un aporte importante, que vamos a seguir haciendo porque es parte de la protección ciudadana, el aporte a defensa civil y todo lo que hagamos a prevención. Creo que San Fernando en esto está invirtiendo y hoy los recursos que estamos invirtiendo en esto se están viendo.